Buenos días. Hemos hablado antes de medicina agitia y hoy seguimos. Es que han encontrado un papiro, de estos que se llaman medicionales, y hablan, este papiro, de una señora que se llamaba Tam Máquetemú, bebía entre 915-710 a.C. y murió con 55 años de edad. Parece que por una enfermedad arterial le han amputado el dedo gordo de su pie derecho y parece que la cirugía ha salido ya perfecta y esto se ve por la cicatrización de la piel. Se ve que la piel está perfecta y parece una articulación normal. Ella realmente no caminaba bien y por eso le han hecho una prótesis. Y esta prótesis, como ya podéis ver, se compone de dos materiales diferentes. Hablo de madera, tres trozos y hablo de cuero que une los tres trozos de madera. Realmente, como el dedo gordo de la piel lleva el 40% del peso a la persona cuando ande, le han polido la parte inferior buscando estabilidad. Las partes de la prótesis están talladas con ángulos que coinciden con los ángulos anatómicos del pie y también los bordes están polidos para mayor comodidad y para que no roce con la piel. La prótesis fue tallada para parecerse a la anatomía del dedo y tenía incluso bisagras que permiten que se dobla como una articulación normal. Y al final se ató con un cordón de lino alrededor del antepie para fijar la prótesis fija y cómoda en su lugar. Un diseño para que sea práctica, fácil de poner y fácil de quitar, hecha de madera duradera y lejera. Un diseño que da el testimonio de la habilidad de los médicos y los artesanos antiguamente que tenían mucha información sobre el cuerpo humano. Esta prótesis, señores, es la primera prótesis conocida en el mundo entero que sea válida y utilizada al mismo tiempo. A este nivel llegó Egipto en cuanto al campo medicional antiguamente. Hablamos de más o menos unos 900 años antes de Cristo. Hablo de 2.900 o casi 3.000 años de antigüedad. Muchas gracias. Gracias.